En el asentamiento Mano Alan García, caserío de Guebrada Grande, distrito de Papayal, el alcalde y regidores de la Municipalidad Provincial de Sarumilla entregaron 51 títulos de propiedad a personas que desde hace 30 años vienen luchando por este tan ansiado documento. Esto les va a permitir tener acceso al crédito en la banca privada o la banca del Estado y mejorar su estatus de vida. El profesor Enrique Chancafe Ramírez, en su calidad de presidente del Comité de Gestión, reiteró que por su parte ha venido trabajando firmemente junto a sus moradores para encontrar una viabilidad ante la Municipalidad Provincial y hoy se hace toda una realidad. Señor alcalde, hay muchas cosas que hacer por Guebrada Grande. Necesitamos la pavimentación de todas nuestras calles, ya que cuando viene el fenómeno de niños, aquí en Guebrada Grande, el pueblo se agista. Yo estoy muy agradecido justamente por el pueblo, porque los servicios básicos de agua y de sangre hacen mejorar la calidad de vida de los pueblos hombres y las veredas que están implementadas por el tiempo. Señor alcalde, le doy la bienvenida y le agradezco por estar aquí en este momento de entrega de nuestro título de propiedad. Por otra parte, el burgo maestre de la provincia, don Félix Ernesto Garrido Rivera, puntualizó que se va a seguir trabajando con más títulos de propiedad, pistas, veredas y alcantarillado para esta importante jurisdicción afincada en plena carretera panamericana. El título de propiedad que ha gestionado la municipalidad provincial es la suya, y por la definición, gracias al apoyo de los requidores de la ANA, y de todos, todos, hoy día, esto que ustedes esperaron durante tanto tiempo, 30 o 40 años de repente esperando este título de propiedad, y finalmente hemos logrado conseguirlo. ¿A ustedes les gustaría que la municipalidad provincial les ayude a funcionar para construir el módulo básico de clientes? ¡Sí! ¡Claro! Una casa de desdiciamiento es la decisión que aquí nos va a la familia para darle los devoros a los hijos. ¿Quieren juntarse con nosotros? ¡Sí! ¡Vamos a trabajar para la gente de los pueblos! Hoy día he venido para asumir el compromiso de encontrar más de los pueblos, más de los servicios, para darle complementaridad a esas obras tan importantes, agua y desagüe, porque en la vida, señores, nos puede tratar la velera, nos puede tratar la luz, nos puede tratar muchas cosas, pero lo que no nos debe tratar es el agua y el desagüe. De esta manera, la comuna provincial norteña de Sarumilla viene realizando la campaña de titulación en todo el ámbito de su jurisdicción. ¡Vamos a trabajar para la gente de los pueblos!